Mi amigo Juan Juanito. No le contestes. Pero si no le contesto va a seguir llama y llama mejor le contesto. Y este fuego que quedó. Aló. Aquí mira amigo. Aquí. Yo decía para llegar allá con vos pues. Ajá. ¿Cómo? Para echarnos un traguito pues. Híjole como que disculpa no se va a poder. No hombre. Yo salí temprano ya ya estoy aquí en la costa ahorita. Híjole creo que no no creo que regrese hoy creo que tal vez hasta creo que me va a quedar como dos tres días acá en la costa. Ah la gran puchica sí pues. Ajá. ¿Me llamas entonces cuando regreses? Ah va. Va está bueno pues. Esta es mi oportunidad. Y así este gallo me voy a llevar. Te voy a hacer el trabajo. Ella cocinando el pollito y yo cazaqueándome la. Ya la hice. Hola. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia